Este es un huitlacoche, es un aperitivo de la cacha, huitlacoche es un hongo de acá de la región de nosotros, ¿no da alergia? no, ¿puede dar alergia? no, no, es un hongo, es un hongo de lo que es madera de la región de Yucatán y tiene lo que es una emolución de aguacate y abajito tiene un poco de queso y arriba igual queso y un crujiente de maíz blanco y este es el tipo de pan que manejamos, grisini es un pan crujiente y el otro que es esta, es el ah, es como una dona ese, me encanta, a ver, miren, no se ve, no se ve, bueno, no se ve por la luz, el otro es relleno con pimienta verde y queso, salsa de tomate, un poco picante y al aceite de... ¿picante? un poquito, ¿y esto? ese es aceite de olivo con un poco de aceite de tulip, ¿ok? bueno, muchas gracias, gracias, bueno, acá en Tulum, en Quinto, no saben lo que esperaba la cena en este lugar, esto, esto para mí es orgásmico, ya me conocen, ¿no? como soy con los lugares de comida y así ah, otro blooper que me mandé, además de que me caí, me pegué el porrazo de mi vida en el puente, que después lo cuento, quedé agarrada de las dos redes muy glamoroso y muy sensual el lugar, pero me mandé el peor blooper de mi vida, también me equivoqué y me metí en el baño de hombres que como no tienen, ¿cómo se llama? donde hacen los hombres, bueno, como no tienen, encima me confundí peor porque pensé que estaba bien, primero no entendía el dibujito y acá vino enfermería y la gente del lugar a sacarme fotos para reportar lo que había pasado en el puente colgante pero bueno, también me equivoqué de baño y me metí en el de hombres, no pasa nada gracias